¿Qué tal gente de Lima Vaga? Estamos en el colegio La Saia y hemos venido a ver la opera musical Maestra Vida. Así que, acompáñenme. ¿Cómo están, vagos de Lima Vaga? Cuéntanos sobre esta nueva obra musical de Rubén. Por supuesto, les cuento. Esta es una ópera, en realidad, una ópera, pero de salsa. De salsa, ojo, ¿eh? La han traído por primera vez aquí al Perú. Es un espectáculo increíble con más de 30 personas en escena, orquesta en vivo, bailarines, cantantes. Todo es en vivo, todo está espectacular. Cuidado hasta último detalle. Y si te gusta la salsa, este es tu lugar. Y si no, acá te vas a enamorar. Así de simple. Invitadísimos, entonces. Cuéntanos más sobre tu personaje que vamos a encontrar. Por supuesto, Carmio interpreta dos personajes. El primero es Carmelo, digamos que es como el guaperas del bar, que se las da del chévere. El sabrosongo. El sabrosongo, que quiere conquistar a quién. A Manuela Pérez, interpretada por Cielo Torres. Capa, la amo, la idolatro, es hermosa. Voy a estar en el tubo perfecto con ella. Ella no lo sabe, no mentira. Pero yo lo estoy así, visualizando. Bueno, Carmelo quiere conquistar a esta muchacha, no les voy a decir si la conquista o no. Punto final. Para que vengan a verla. Y después, exactamente, termina el primer acto y en el segundo acto, paso a ser Ramiro, el hijo de Carmelo, de la nada. Entonces, todo está, claro, todo el primer acto tiene un color mucho más vivo, ¿no? Y hacia el segundo, no es que caiga, pero tiene una carga de un peso más dramático, ¿no? Y finalmente cierra con esta potente canción que es Maestra Vida, interpretada por Ramiro, que habla acerca del contexto social en el que vive, económico, político, ¿no? Y lo difícil que es sobrevivir realmente, ¿no? Porque cada persona pasa por una clase de experiencias increíbles, impresionantes, inimaginables, que uno no espera pasar nunca en su vida. ¿Qué tal, Ernesto? Es un gusto encontrarte en esta nueva obra musical. Cuéntanos sobre ello. Nada, agradecerles a ustedes la posibilidad de compartir que Maestra Vida levanta su telón de salsa, de historia, de vida, de sabor. Aquí en el Colegio La Salle estamos de jueves a domingo, los domingos con doble función, 4 y 8 de la noche. Son solamente 10 funciones en las que los esperamos con Evelyn Ortiz, Cielo Torres, Gabriel Gil, un elenco de más de 50 artistas, músicos en vivo y sobre todo la posibilidad de acercarnos a la obra del gran Rubén Blades. Bueno, yo soy Quique Quiñones, soy el que le cuenta la historia a Rafael que viene al barrio a preguntar, a indagar sobre sus orígenes porque él no pudo conocer o relacionarse con su padre, pero yo era muy amigo de su abuelo. A su papá no lo llevaba mucho, pero le cuento toda esta historia y se va tejiendo su propia vida a través de la música y al final hablamos no solamente del nacimiento, de la muerte, sino de la vida misma. Maestra Vida es un canto a lo mejor de nosotros, de la inspiración de Rubén Blades. Por eso, como siempre, la música no es más que el poderoso. Disculpe, aquí está, señores. ¿Ya tenés que esperar un momento? ¿Ya ven que estoy ocupado? ¿Cuántas manujeras que tengo yo? ¡Ejé! Tú debes ser el amigo de Carlito Lito. Don Quique Quiñones. ¿Qué tal, cielo? ¿Cómo estás? Te venimos a encontrar en nuestra nueva ópera musical. Sí, estoy súper feliz, contenta y emocionada de hoy ser Manuela para Maestra Vida del Musical y estamos ya por estrenar. Este jueves 18 estrenamos. Y cada vez te vemos más desarrollándote como actriz, ¿verdad? Sí, bueno, de todo este año ha sido muy bendecido para mí y estoy muy agradecida realmente de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Soy artista y he podido desenvolverme todo este año en esto, ¿no? He estado con Sabrina, que ya regresa, en unas semanas regresa Sabrina. Y bueno, ahora Manuela, ¿no? Me toca ser Manuela. Cuéntanos más sobre ese personaje de Manuela. Manuela es una chica de barrio, una de las chicas populares del barrio que muchos chicos quieren conquistarla. ¿Pero por qué quieren conquistarla? Porque Manuela es de esas chicas que se hace la importante, la difícil, claro, ¿no? No es tanto de coqueteo. Es una mujer de carácter fuerte. Es una mujer muy decidida y que ella siente que no tiene que depender de un hombre. Y eso creo que es importante, ¿no? Pero también tiene que ver qué es lo que pasa después, ¿no? A veces el amor gana, a veces muchas cosas influyen en las decisiones de una mujer, ¿no? Cuéntanos sobre la orquesta. También es una orquesta en vivo, ¿verdad? Orquesta en vivo, músicos desde el Callao. Estamos súper emocionados de poder contar. De hecho, es un reto y trabajo muy grande porque somos muchas personas, pero por eso hemos ensayado un montón para mostrarles lo mejor a ustedes. Genial. ¿Y qué canciones más o menos encontramos en esta ópera? Bueno, Maestra Vida, que es la principal. Está Manuela, que es otra conocida. Otra conocida es el nacimiento de Ramiro. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ahí también, que es mi hijo. Así que tienen que ver esa linda historia también, que es lo que sucede. A toda la gente de Lima Vaga, primero un beso de parte de Manuela y están todos invitados a ver Maestra Vida, el musical desde el 18 de octubre al 28 de octubre. Solo 10 funciones, así que compra ya tus entradas en el Teatro del Colegio La Salle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!